Hoy de CEPAN, que es el control en establecimientos privados para personas mayores, somos de la gerencia operativa, y acá tenemos a mi compañera, la doctora Longo Mercader, y las expositoras que son la licenciada Florencia Menucci, que es trabajadora social, nuevita de hace un tiempo ya, pero una de las nuevitas, que ella aprendió bastante gracias a nosotras, y después es a la licenciada Paola Lazarte, que es psicóloga, que es más nuevita todavía y ya está aprendiendo bastante rápido. Van a dar una exposición que tiene que ver con el trabajo que se está haciendo en los geriátricos, ellas han sido una de las personas del equipo que han concurrido a los establecimientos, a pesar de la pandemia y las dificultades que significaba en su momento ingresar a los establecimientos. A veces se ingresaba, a veces no, depende de las características del geriátrico, pero siempre en estos dos años se hizo un control muy exhaustivo para ver cuáles eran las falencias de los geriátricos, y cualquier problema que pudiera ser nosotros como equipo los podíamos ayudar. Bueno, licenciadas, ahora es el horario de ustedes. Ustedes tienen la palabra. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, gracias por la presentación, Loli y Silvia. Bueno, como bien dijo Silvia, ambas formamos parte del equipo interdisciplinario de CEPAM, que es el control de establecimientos privados para adultos mayores de la Secretaría de Integración Social. Bueno, este equipo también está constituido no solo por trabajadoras sociales y psicólogas, sino por abogados y licenciados en nutricionistas, donde, bueno, velamos por los derechos de los adultos mayores que se encuentran, digamos, viviendo en residencia según la ley 5670. Parte de nuestro trabajo se desarrolla en terreno, que es decir, establecimientos geriátricos para realizar verificaciones, y otra parte en la oficina, donde realizamos toda la gestión más administrativa. Bueno, como con Flor no queremos hablar solamente nosotras, queríamos preguntar si alguien estuvo o conoce a alguna persona que haya estado en una residencia, y si conoce, digamos, el funcionamiento de, digamos, de una verificación. ¿Hay alguien que por ahí nos quiera, digamos, quiera hablar sobre algo? Acá hay alguien que, por ejemplo, Mirta Bogarín dice sí con la cabeza, o sea que sí, pero está, creo que está viajando. Ahí está. Mariela Antonia Gutiérrez, también. Levanta la mano, querés preguntar. Ahí vamos a desmutearte. A ver, fíjate si ya podés hablar, Mariela. ¿Te pudiste desmutear? No. A ver, espera que le pedimos a Mauro. Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, y yo conocí a una persona que estaba en residencia porque yo estuve cuidándola un tiempo y luego la llevaron allí, porque ya no podían ellos tener más horarios, a más gente en la casa, entonces decidieron llevarla a una casa hogar. Y los hijos no podían tampoco, así que se les junta todo. Es una decisión fuerte. La señora ya tenía Alzheimer y el marido, problema en los huesos, así que caminaba con un andador. Entonces era muy difícil también para una sola persona en la casa atender a dos y ver todas las distintas necesidades y se podía escapar algo o accidentarse uno de los dos. Era muy difícil. Difícil la decisión también de llevarlos ahí a los papás. Pero bueno, conocí hasta ahí, de verlos y estar. No conocí mucho más adentro cómo se manejan, pero sí cómo los atendían. Y lo que hacían, cosas que hacían, actividades, talleres, para que ellos estén bien. Puntualmente, cómo se dedicaban a su patología, hasta ahí ya no. Por eso me interesa saber un poco más. Pero sí es la diferencia entre lo que es en la casa y en un lugar de residencia. Muchas gracias por tu aporte. Ahora, digamos, Flor nos va a contar un poco acerca de cómo son las verificaciones, cómo son las verificaciones una vez que entramos y vamos al establecimiento. Sí, así es. Gracias, Pau. Gracias por el aporte. Y bueno, nosotras queríamos saber un poco para que la palabra circule, ¿no? Y para saber las experiencias, qué se conocía. Porque el trabajo que nosotras hacemos es puntual de ir a verificar las residencias, ¿no? Cómo trabajan las residencias y, bueno, varios puntos que vamos a ir viendo. Y a veces es como una acción intempestiva, ¿no? Como que llegamos los inspectores y sorprendemos a la residencia. Por eso queríamos saber un poco si habían vivido alguna vez esta situación o algún conocido, algún familiar que les haya contado. Vinieron las inspectoras, vinieron los inspectores. Y bueno, un poco para hablar de este mundo de las inspecciones desde CEPAM, hay tres tipos de inspecciones o tres motivos por los que nosotras vamos al geriátrico. Primero es una inspección integral, que se le llama, que es por ley, la ley 5670, es la ley que regula estos establecimientos de CABA, que estamos hablando, ¿verdad? Y se llama integral porque van varias áreas designadas a mirar varios aspectos de la residencia, ¿sí? Una mirada compleja. Desde lo psicosocial, desde lo médico, lo nutricional, lo asistencial, y también va el área de habilitaciones, que se enfoca más en lo que es la estructura de iglesia y seguridad e higiene. Así que es completo. Esto se hace una vez al año, y nosotros formamos parte también acompañando a la unidad ejecutora de la ley. Después, desde CEPAM exclusivamente, hacemos inspecciones de seguimiento, que vamos solamente parte del equipo, ya sean abogados, psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas, y vamos enfocados al área de derechos. Y por otro lado, también tenemos inspecciones más específicas o esporádicas, que no son tan planificadas como estas, sino que vienen a partir de una solicitud de intervención. Podemos entenderlo como una denuncia, podemos entenderlo como una derivación de otro programa, que a partir de esto es que vamos al geriátrico a ver cómo están las cosas. Lo primero que hacemos, como para pensar un poco un día de verificación, es llegamos, solicitamos que nos dejen entrar, y podemos evaluar, y empezamos a mirar las historias clínicas o los legajos de los alojados, también miramos que esté todo lo administrativo en reglas, tienen que estar inscritos en el registro de salud, tienen que tener un número de habilitación, después tenemos un recorrido por la institución para ver el estado de las camas, para ver cómo están en ese momento los alojados, y hablamos con las personas, sobre todo los que nos dedicamos al área social, hablamos y les preguntamos cómo se sienten ahí, si ingresaron por voluntad propia, porque también tienen que tener un consentimiento informado, y eso tiene que estar en la historia clínica del alojado, tiene que estar escrito, tiene que estar firmado por el adulto mayor que entró a la residencia, y bueno, todo esto es un poco lo que miramos. Un poco lo que observamos también es que se den las condiciones para poder llevar adelante una vida cotidiana tranquila y normal, como en cualquier casa que uno puede estar, así que miramos que haya elementos de orientación, como puede ser un reloj, un espejo, un calendario, estas cosas que a veces pasan desapercibidas, pero que con el ojo crítico lo miramos y bueno, les marcamos a los geriátricos lo que tienen que tener. Por otro lado, también llevamos en cuenta quiénes son los residentes que están allí alojados, tenemos que ver que el geriátrico tenga información, los datos personales de esta persona, y que sepa quiénes son su red de contención, o sea, tener algún número de teléfono de un familiar, de un responsable, va a ver cómo contactarse y que haya contacto fluido, y que los profesionales que trabajen allí aborden y trabajen con las personas. Y eso lo miramos en la historia, tiene que haber evoluciones, y cuando tenemos la oportunidad de llegar un día que estén los profesionales, hablamos con ellos mismos, y bueno, nos comentan las situaciones, las dudas, muchas veces orientamos acerca de casos que tengan dudas o que estén trabajando en este momento, bueno, nosotros también podemos orientar y acompañar. Si te parece, Pau, podemos ver qué falencias encontramos en los lugares, y qué hacemos con esto. Dale, todo esto que dice Flor, digamos, se llena a través de una planilla de verificación, nosotros lo llamamos, todo lo que observamos en el establecimiento geriátrico. Y una vez finalizada la inspección, la planilla de verificación llega a la oficina, donde sigue un circuito. Primero es entregada al área administrativa, allí una persona se encarga, digamos, de cargarlo en la base de datos, y luego llegan a nosotras para que podamos hacer las recomendaciones. Donde buscamos todas las falencias que tiene el establecimiento geriátrico, enviándonos por medio de esta planilla de verificación. En la planilla de recomendación se completa el domicilio del establecimiento geriátrico, la fecha en la que se realizó el operativo, la fecha en la que se realiza la recomendación, la calidad de prestación, digamos, el nombre del titular del establecimiento, y luego se comienza a completar toda esta información, a colocar los códigos que sean necesarios. Cada área tiene un código de clasificación. Por ejemplo, en el área administrativa se encuentra el código 1.13, que significa que el personal debe contar con capacitación en gerontología y actualización anual. Por ejemplo, en el área sobre el establecimiento, el código puede ser el 2.1, que se trata acerca de mejorar la higiene y el orden en los ambientes. Digamos, con respecto al área de derechos de los alojados, según la ley 56.70, por ejemplo, está el código 3.4, que trata acerca de que los residentes deberán manifestar esto, lo que decía Flor un poco, que los residentes deberán manifestar en forma clara, precisa, y de fácil comprensión, el consentimiento informado al ingreso, al egreso, o en caso de ser trasladado a la institución. Bueno, en cuanto al área psicosocial, el 4.0 significa que durante el ingreso, el equipo interdisciplinario deberá realizar intervenciones para favorecer una adecuada adaptación con el residente, con los familiares y el personal del establecimiento, registrar las intervenciones en el legajo personal multidisciplinario. Y por último, está el área de nutrición, que se podría decir, por ejemplo, que el código 5.14, que tiene que ver con realizar el control antropométrico de los alojados, al ingreso y posterior, cada 30 días con el seguimiento del peso, y esto se debe registrar en el legajo personal, digamos, multidisciplinario, con fecha, firma y sello de la nutricionista. Digamos que una vez terminada la recomendación, continúa el circuito para una transcripción de las recomendaciones, y finalmente se realizan las cédulas, donde se envía formalmente una notificación para que cada establecimiento geriátrico pueda hacer las mejoras correspondientes. Estas recomendaciones se van actualizando, porque, por ejemplo, en momentos de pandemia, se tuvieron que, se incorporó debido al protocolo de visitas, o de salidas, del protocolo vigente, se incorporó el tema de, que, por ejemplo, es muy importante que puedan asistir los profesionales de multiestimulación, que puedan, digamos, reincorporarse, porque antes, en este momento de pandemia, han trabajado de manera virtual, y que se puedan reincorporar, de a poco, presencialmente, para que sí, los residentes puedan hacer, digamos, puedan tener actividades de estimulación cognitiva, también. Y, bueno, en caso de que la residencia, digamos, no cuente con estos profesionales, y continúe de manera virtual, se le aconseja esto, se le sugiere que, que sí puedan, digamos, asistir de manera presencial los profesionales. El mismo modo que pasa con las visitas, que también es algo, como muy de esta época, de la pandemia, y de la post-pandemia, que pasa lo mismo, algunos establecimientos, las fueron habilitando, a medida que salían los protocolos de autorización, de que podían ingresar ya las familias, o los allegados al establecimiento, algunos tienen un patio, entonces lo pueden organizar ahí, otros lo pueden ir haciendo en espacios especialmente preparados para esta visita, e ir volviendo un poco a la normalidad a la que estábamos acostumbrados antes, pero esto es algo nuevo, que nosotros incorporamos, y es, bueno, volver a fomentar que se empiece a flexibilizar el tema de las visitas, porque ya están autorizadas, por ejemplo, y es algo que antes se daba con total normalidad, entonces, también es algo nuevo como el ingreso de los profesionales, que es muy, es muy cambiante, y nuestro trabajo como que está totalmente enganchado con lo que es el contexto actual, entonces, a medida que van pasando cosas, tenemos que ir ayornándonos y ir acompañando a los geriátricos en estos cambios, que también son decisiones a tomar, y no es que vamos con una vara diciendo está bien o está mal, sino como ir acompañando este proceso y viendo que cada establecimiento es un establecimiento particular, que tiene su singularidad, y bueno, su población, sus profesionales, sus modos de organizar el trabajo, también, y también tenemos en cuenta eso desde el área, como dónde estamos situados, no es que mirar como a todos con los mismos ojos, sino ir viendo esto, me parecía que lo podía agregar Pau, porque también es algo perfecto, que hoy en día lo estamos viendo, saliendo a las inspecciones, estamos viendo estas cosas, es muy, muy actual. ¿Puedo hacer un comentario, las interrumpo un minutito? Sí, tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, primero el punto que usted está tocando con respecto a las familias es muy importante, porque todos vimos lo que pasó con la gente que estaba internada que no podían recibir a sus familias, ahí es muy importante la actividad de multiestimulación que estaban planteando ustedes, que ayudaron de alguna forma aunque los profesionales lo hacían virtual, para contener estas situaciones que a veces eran de mucha depresión, esto por una parte, y me parece importante una cosa que dijo Mirta hace un ratito, que es algo que se toma mucho como mito en contra de los geriátricos, que es que las familias depositan a la gente en los geriátricos y se la sacan de encima, y Mirta lo que señaló hace un ratito fue a veces las dificultades emocionales y contradicciones que tienen muchas familias cuando no tienen que tomar la decisión de ser internado a una persona mayor, no es una situación fácil, no es que la gente se la saque, la familia se la saque de encima, uy, es mucho más fácil, no, es una situación muy conflictiva, en general, para las familias cuando tienen que internar a una persona, estamos hablando de unas situaciones de familias bastante continentes, en donde tienen que poner a su persona mayor porque no la pueden atender, entonces muchas veces si escuchamos esta situación, uy, se la sacó de encima, no, no siempre es así, quizás haya algunos casos, pero en la mayoría de los casos no es así, no sé si ustedes compañeras están de acuerdo de que no hay un, va, por lo menos en mi opinión no hay una depositación absoluta en los geriátricos, sino que a veces son situaciones de mucha complejidad, por el cual se llega a un geriátrico. Sí, sí, pasa a formar parte de la red de contención de esa persona, contar con la institución y los profesionales que trabajan allí, los trabajadores, sí, tal cual, obviamente que cada situación es un mundo, pero nos encontramos con establecimientos que nosotros justamente vamos a ver eso, que la persona esté allí por voluntad propia y en el caso de que sea alguien que no pueda decidir, por decirlo así, que esté todo arbitrado para que se dé de la mejor manera y que sus derechos estén protegidos. Por eso mismo se le hace firmar un consentimiento informado siempre y cuando la persona pueda y además siempre está evaluado por el comité interdisciplinario como cuentan las chicas. Sí, yo lo que decía es que antes que no existía esto de hacerles el consentimiento informado hay mucha gente internada en los geriátricos de otra manera, o sea, porque no los pueden atender pero sin el consentimiento informado. Esto se fue acomodando a través del tiempo y ahora todos los que entran tienen que tener el consentimiento informado. Y esto es una de las cosas en función de los derechos del adulto mayor que se contempla específicamente que esté por su propia voluntad que esté firmado la situación de ingreso, y que el acompañamiento esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta que el acompañamiento sea de todo el personal no solo de la psicóloga la terapista el dueño sino que todo el personal esté pendiente en los primeros meses de un nuevo ingreso de las circunstancias que vive el que ingresó a un lugar que todavía no lo considera tu casa. después lo considerará pero en ese momento del ingreso hay que acompañar y acompañar desde todos los lugares posibles. Ok. Acá chicas Facu que es de una de las instituciones estoy de acuerdo en nuestro caso hablamos mucho con los familiares que deben tomar las decisiones y ponemos a disposición nuestros profesionales para contenerlos. Exacto. Hasta acá alguna pregunta o algún comentario de los participantes que nos quieran hacer algo que no haya quedado muy claro. una de las cosas que yo siempre pensé que hace falta y mucha y mucha a pesar de que la ley establece que el médico tiene que saber de gerontología y demás los dueños de los establecimientos deben saber de gestión en gerontología no tenemos muchos que lo sean porque la comprensión no es la misma y las incumbencias de los roles del director técnico administrativo y del director institucional no se cumplen mucho o sea sabemos que estamos pasamos época de pandemia sabemos que hay capacitaciones que no se hicieron otras se hicieron online bueno pero es importante que el director tanto institucional como el administrativo ejecuten su rol con las implicancias que tiene yo creo que son muy pocos los que leen la ley y se preocupan por las incumbencias que tiene su rol esto no he salido ahora en época de pandemia pero anteriormente me he encontrado con eso que si la ley existe la ley está pero que cumplan las incumbencias y realmente ejecuten su rol en función de los derechos del adulto mayor que están allí y que dependen totalmente de cómo funciona el establecimiento yo siempre vi que lo que faltaba a través de veintipico de años de trabajo con esto es que los dueños los que son directores realmente no tienen en cuenta la dimensión de todo su personal y las incumbencias propias y del resto incluso cuando las asistentes realizan el curso de capacitación obligatorio y la renovación de este curso una cosa es que tengan los papeles y realicen el curso y otra cosa es que en su actividad diaria lo apliquen esto esto lo he visto mucho no sé ahora cómo está porque yo no estoy saliendo voy a empezar pero mi mayor preocupación es que lo que aprendan lo apliquen porque si no hacemos papeles y eso no sirve lo mismo con el problema de las emergencias y los roles que tiene que tener cada uno en las emergencias hay que ver que estos roles no están bien asignados no puede ser que una persona de 65 años flaquita chiquitita tenga que sacar un matafuego de allá arriba o sea hay cosas que son para nosotros muy normales que deberían ser tenidas en cuenta y por ahí en el establecimiento no lo hacen porque yo pregunto para una emergencia a vos que te toca a vos que te toca porque es así si cada uno no tiene el rol adecuado a su capacidad física a su capacidad de la que sea pero eso es incumbencia de los de los directores y si estos no están formados y no tienen la realidad la capacidad de 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 funcionar operativamente en esta gestión es ahí donde tenemos que apuntar para que los derechos de todos de los residentes del personal y de todos se lleven a cabo chicas les dejo acá les leo de Leticia Rodríguez previo a una entrada a un establecimiento como asistente gerontológico domiciliario cómo se puede ir preparando un adulto mayor si la familia tomó la decisión pero aún no se les informa a veces a los adultos mayores no le consultan de si pueden negarse bueno lo primero que tomo de ahí es esto de que la decisión tiene que venir de la persona mayor entiendo que no me acuerdo el nombre es asistente y le toca estar poniendo la oreja mientras la persona va asimilando esta realidad o buscando alternativas y preguntarse el porqué que está pasando en su vida y si puede continuar de la misma manera o puede necesitar incorporar ayudas ampliar su red o incorporar ayudas en su propio domicilio pero sí que no es algo fácil y que sea de un día para el otro te leo otra Graciela Cuervas dice yo hace 16 años que trabajo en geriátrico y también veo familiares que traen a sus familiares al geriátrico y los primeros meses vienen siempre y con el tiempo se van alejando y uno tiene que estar llamándolos para que vengan claro mejor que ninguna de nosotras conoce esa realidad ¿no? si no siendo sostén claro al cual sí me hace pensar en esto que decía de que forma parte el geriátrico y sus profesionales sus trabajadores de la red de apoyo social quizás lo digo varias veces yo soy trabajadora social y pienso mucho en eso pero pasa a ser un rol activo en esa revinculación quizás con la familia o vinculación inicial o bueno no digo inicial pero bueno a través del tiempo están ahí insistiendo me parece que que nada que tiene que ver con esto aparte ustedes lo ven mucho también en las entrevistas y todo cuando van a las inspecciones sí algo de lo que vemos tiene que ver con el trato también del personal y se nota mucho cuando hay calidad humana y profesionalización en el trabajo de las asistentes se nota mucho y las personas que viven allí los adultos mayores eso lo resalta tal cual no sé Pago si estás de acuerdo yo estoy contestando sí no perfecto coincido totalmente en lo que decís es muy importante también el trabajo digamos que se realiza con los profesionales tanto profesionales y la parte del personal profesional y no profesional que pueda hacer esta vinculación que esté atento a que tal residente digamos dejó se distanció de la familia y bueno comunicarse hacer el contacto como para que no se pierda el lazo digamos no se pierda el lazo porque digamos es muy angustiante para también el residente es un cambio muy importante esto de digamos de buscar su nuevo hogar y que se pueda sentir cómodo bueno como joyitas de la verificación perdón interrumpí a alguien ahora le doy la palabra pensaba que muchas veces nosotros necesitamos los datos de las personas que están alojadas o miramos si las historias están incompletas y siempre el celular del familiar lo tiene el asistente están como en su agenda que al momento de la verificación estamos así no sé si hay alguien acá que ingresó nuevo van a saber como que presionamos un poco porque los tiempos laborales son así pero muchas veces nos pasa esto de que terminamos armando un listado de información y la información la tiene el personal que trabaja directo y a veces hasta que llega lo administrativo se demora porque cuando uno se compra un celular y tenés un número nuevo lo pasás y lo usás en lo funcional digamos y hasta que se lo mandaste por mail al geriátrico llegó más tarde entonces sí se ve mucho esto en lo cotidiano digamos sí yo recuerdo mucho el valor el prestar su celular para establecer ese vínculo con la familia así que las chicas han hecho mucha estimulación de la forma que podían han prestado sus teléfonos han hecho cosas que no estaban dentro de sus roles pero han colaborado en esta época de pandemia realmente mucho se han disfrazado los han motivado hay lugares en donde si no hubiesen tenido ese ánimo con las pocas visitas familiares o nunca o ninguna porque en la época que no hubo ninguna los alentaron hicieron las videollamadas no estaban los profesionales pero ellas estaban fue una época muy dura donde su rol fue muchísimo más valioso y con ganas y porque se las yo he visto videos me he comunicado con geriátricos y he visto el valor que tienen las asistentes que es el referente próximo al alojado es el que transmite las variables que por ahí las tiene que saber el médico u otro profesional si es el asistente o sea es el valor más grande que tienen los establecimientos hay que saber llevarlos gestionarlos apoyarlas y ayudarles ok acá dice Graciela y en caso de emergencia se dificulta para el traslado bueno hubo épocas en esto de los traslados que se trasladaban por la época de COVID gente que se trasladaba sin su historia sin nada no se sabía a qué lugar iban o sea era un conflicto que se fue acomodando a través del tiempo pero hay que pensar que el trabajo multidisciplinario es del alojado del residente y que ante una emergencia debe salir con un por lo menos qué medicación toma cuál es su patología de base porque cuando llega a un instituto sanitario hospital lo que sea no saben nada de él entonces esto es lo que se complicó en época de pandemia se complicó que no se llegaba con el material adecuado ni la misma gente sabía yo tengo presente esa imagen de un adulto mayor en una camilla entrando una ambulancia rodeado de esa gente toda vestida que no se sabía de dónde de qué planeta era y la impresión que el dolor que me produjo fue estoy en un mundo desconocido quién soy dónde estoy o sea hubo muchas cosas que se acomodaron que se fueron haciendo pero la importancia de los traslados y de que se sepa qué medicación toma cuáles sus componentes de base es fundamental para el médico que lo recibe en el establecimiento hospitalario sea tal así que eso es una cosa que supongo que se tiene algo en cuenta yo no sé porque todavía no han salido pero bueno no estamos en la peor época de pandemia pero lo he sufrido viendo lo que pasa o sea es como si dijera que me descompongo en la calle y me llevan a un lugar y no saben nada de mí y va a ser así si me encuentran en la calle no van a saber nada de mí ni lo que tomo ni nada pero bueno es otra circunstancia ahí hay una historia hay un legajo hay algo que respalda y que y que y que me da la base de mis de mis patologías ok y que no no gracias porque vos habías hablado de esto está está bueno que lo pudiste aclarar mejor que nosotras pensaba en esto de que también nuestro rol en la pandemia que todos como que ampliamos y diversificamos los roles me parece pero en estos traslados era que la información llegue y que no se decía todo tan apresurada mientras se decidía todo apresuradamente para decirlo mejor que llegue la información de a dónde se iba a trasladar a esta persona al familiar que el familiar sepa y hable con el geriátrico que el geriátrico tenga el teléfono entonces un poco también ese trabajo lo estuvimos haciendo en todo lo que fue la pandemia incluso porque en realidad fueron como situaciones de emergencia todo el tiempo en la pandemia esto se daba en los geriátricos a veces que tiene que hacer un traslado y también el tema de la comunicación con las familias con los responsables desde el geriátrico que se baje información clara que se anuncien las cosas a los residentes y a las familias también es algo importante los canales de comunicación es otra de las cosas que nosotras nosotras miramos y les preguntamos ya sé que ustedes estuvieron al pie del cañón porque son las jóvenes que pudieron estar en las salidas a los geriátricos yo lo vi desde afuera porque estoy en casa y lo que me tocó es hacer llamados telefónicos pero tuve muy buenas referencias de los que han sido la puerta y todo ese tipo de cosas pero sí así como se amplió el trabajo de las asistentes no es un ejemplo en tener en cuenta todos estos detalles que hacen a la calidad de asistencia del adulto mayor que sale por lo menos con un contenido para saber qué hacer con él no sólo la ecuación que fue al principio yo sé que ya se hicieron todas esas cosas se comunicaron con las familias o sea al principio no se sabía ni a dónde estaban después bueno ya se fue acomodando la situación en épocas de pandemia tuvimos que aprender muchas cosas y la comunicación fue una de las cosas a veces más difíciles de lograr en un momento de crisis pero se ha logrado la verdad que sí y menos mal que tuvimos Whatsapp no como ayer que se cayó Whatsapp y parecía que no había manera de comunicarse con nadie o tal vez veo algunas caras que hacen así como se nos complicó ayer el día no sabíamos qué hacer uno está tan acostumbrado cada cinco minutos de revisar imagínate que uno sabe que puede comunicarse de otra manera pero hay gente ahí nos acordamos no porque el teléfono de línea quién usa el teléfono de línea quién usa un mensajito de la otra etapa estas cosas yo creo que estas crisis ciclicas de cuanto a la comunicación nos abren la cabeza a pensar que existen otras y que las tenemos que tener aceitadas por las dudas porque esto mundial puede volver a suceder caóticamente así que para los que están en los geriátricos para nosotros que vamos a hacer las inspecciones para nosotros que andamos en la calle y que a veces no nos llega la información por este tipo de cosas porque no hay señal la comunicación ya sea vía persona a persona o por intermedio de las redes y es fundamental para el desarrollo de nuestra actividad y el desarrollo del cumplimiento de los derechos del adulto mayor que está alojado en un lugar que si bien es su casa cuando ya lo considera su casa es importante sentirse parte de y no aislado claro tal cual disculpen mis interrupciones pero estoy ansiosa no Patricia muchas gracias por tu aporte por tu rico aporte no por favor mañana voy a salir a genial chico chica primera vez que bueno buenísimo yo quisiera volver a abrir las preguntas si hay alguna pregunta no sé si mientras hablamos preguntaron en el chat o si hay alguna duda hicieron referencia al tema que estuvieron hablando ustedes de los familiares que a veces uno los llama para que acompañen y dicen que no pueden o ponen excusas y eso se siente feo o que la persona se siente algo abandonada hablan de que es importante el vínculo que la asistente gerontológica genera cada vez con el adulto mayor para hacer su día cada vez más normal o sea cuando recién ingresan lo que estábamos hablando del ingreso a la institución ¿no? claro la abastación después acá Teresa a ver si puede ampliar un poquito más lo que quería consultar dice ¿quiénes componen el comité? ¿cuál sería su función? supongo que sería lo del equipo interdisciplinario que les preguntaba era lo que estaban hablando ustedes claro puede ser mientras me voy a referir como a lo primero que decías quizás si puede ampliar más y si no Pao si vos querés comentar quiénes somos los profesionales te la dejo te tiro la pelota así pero no sé si quiere ampliar un poco dale porque bueno yo pensaba permiso que esto de que a veces se hablaba con los familiares y que después la persona se siente por ejemplo abandonada o tiene sentimiento de tristeza bueno como podría tocarnos a cualquiera insistir que nosotros también es algo que ponemos el ojo ahí es en el trabajo interdisciplinario y la importancia de que según la ley se explica qué profesionales tienen que estar obligatoriamente y siempre mientras más mejor más miradas siempre van a trabajar mejor y entonces poder insistir en esto que yo entiendo que es difícil como todo trabajo en conjunto pero si es importante si se detecta algo bueno ir al equipo profesional o ir al grupo de trabajo y poder hablarlo por ejemplo en reuniones de equipo y si no hay en el lugar instamos a proponerla desde CEPAM es una de las recomendaciones que se hacen al geriátrico que haya reuniones de equipo así que como que lo relacioné por ahí que puede favorecer si hay sobrecarga en el personal o si se detecta alguna situación con una persona llevarlo al grupo de trabajo que bueno es fundamental que tomemos a cualquier persona integralmente o sea por algo se hace ese como se llama el estudio ese integral del alojado y demás donde todo el mundo escribe y demás pero a veces lo que se observa en esos escritos es la separación no la comunicación entonces el legajo multidisciplinario tiene que ser una combinación pero unida porque nosotros como personas somos uno no podemos ser parcializados y esto es una de las cosas que hay que trabajar mucho con los profesionales de multistimulación con el médico con la nutricionista que todo debe ser unido hacia la misma persona y que es fundamental cuando se ingresa haya un diagnóstico de la persona un diagnóstico ya sea nutricional psicológico físico capacidades de ambulación actividades para la vida diaria esto existen registros de esto para hacerlo lo que pasa que yo entiendo en época de pandemia fue muy difícil pero esto nos hace tener una mirada integral del adulto mayor alojado y digamos que ya hace un año y medio que no voy espero ir progresivamente encontrando la mirada unificada sobre el adulto mayor como una persona íntegra esto es lo que nos importa porque es el derecho y que me consideren un ser único con mis características que puedo estar relacionada con otros pero yo soy yo y tienen que conocer como yo solo necesito en nutrición tal cosa en quine tal otra interacción educacional sí pero tenemos que unir y tener en cuenta esto de que somos una una y que todo está separado no estamos fragmentados somos uno esto es por lo que a mí me preocupa lo de la multistimulación en las veces que en todos los veintipico de años que vi los geriátricos que no hay esta unificación de criterios y un diagnóstico de las personas donde se acompañe desde todas las áreas hacia un bien común para la persona les comento lo que dice Martina si muchas veces se atiende una patología del paciente y no todas las áreas y no todas las áreas se pasa por alto y eso no es un todo y acá la ampliación de Teresa es por ahí pensando en el proceso de admisión cuando se da el consentimiento para de alguna manera garantizar que no es condicionado y hablando en el comité se brindaba el acompañamiento es lo que vos estabas a lo que hacías referencia a vos Flor claro al momento de firmar el consentimiento de decidir el ingreso se referirá claro claro que no sea condicionado y que esté acompañado en ese momento se brindaba el acompañamiento claro bueno cada institución pensaba cada institución también lo hará de una manera no es que hay que seguir un paso a paso eso por empezar pero después sí que tiene que estar y que tiene que ser informado puede ser que sea un equipo profesional el que explique le explique a la persona que ingresa o puede ser que sea algo más administrativo pero sí que desde el geriátrico tiene que haber una escucha atenta al discurso que trae la persona quizás eso no se dé en un primer momento pero sí hablarlo por eso está es una herramienta yo lo veo como una herramienta que hay que usarla al consentimiento informado pero no es que no es que hay un como un comité si entendí bien a dónde iba y un momento institucional donde se firma el consentimiento puede ser que a veces sea algo administrativo pero sí que tiene que que ser entendido claramente por quien lo está firmando y bueno lo firma digamos el residente y si no lo puede firmar el residente por alguna patología lo tiene que firmar el familiar con la firma del médico poniendo el diagnóstico y no sólo digamos el consentimiento informado tiene que estar en el legajo personal multidisciplinar pero de alojados claro eso tiene que estar visible pero sí es digamos puede ser como a veces digamos más el tema de de área administrativa no sé si es tanto esto de que no hay un comité especial para el consentimiento informado sí bueno después es muy importante digamos que se pueda volver a hacer digamos lo que es la adaptación esto que decía lo que decía Flor y lo que decía Patrick la adaptación al ingreso del residente acompañarlo los primeros momentos que ingresa es muy importante porque va conociendo digamos al personal tanto al personal como va a ser en vínculo con sus compañeros también es sumamente importante el cambio de hábitat en el adulto mayor importa mucho en su afectividad en sus sentimientos en el estar con miedo con angustia con un montón de cosas por eso es fundamental el acompañamiento recuerden en los primeros tres meses porque el que supera los tres meses supera la estadía el que no supera se va antes así que es fundamental y no todos los geriátricos le dan importancia a todo lo que significa un periodo de adaptación y acompañamiento no sé ahora pero bueno es lo que yo he visto no a todos no a todos le importa hay alguien nuevo pero bueno si lo presentan aquí y allá uno cuando pregunta bueno y qué se hace con la persona al que ingresó alguien nuevo qué se hace con la persona que dicen hago el papel este este no 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 con la persona qué haces con la persona para acompañarla para acostumbrarla para hacerla sentir segura para que no tenga miedo porque es un cambio si en una casa normal por H por B vivías arriba y ahora tenés que vivir abajo porque no podés trasladarte ese cambio en la misma casa produce conflictos en un ámbito nuevo los miedos la angustia el estar fuera de lo que yo conozco es terrible así que este es un punto a tener muy en cuenta por eso yo digo que es muy importante lo de los profesionales que los asistentes sepan que que todos todo el grupo esté comprometido en cada turno en prestar atención al nuevo ingreso ¿sí? eso es fundamental fundamental si queremos que sobrevista la internación ¿va? perdón una pregunta si puedo hacer si quisiera saber ustedes cuando van a los geriátricos ¿cuál es la estadística que como tienen que hacerle firmar el consentimiento ¿qué ven ustedes? que si la mayoría lo firma los familiares o lo firma el residente que va a ingresar ¿qué ven ustedes la mayoría? porque si si el el adulto mayor tiene que ir por su consentimiento en un geriátrico yo creo que la mayoría no va por su consentimiento que la mayoría lo firma los familiares pero quiero saber a ver qué ven ustedes cuando van al geriátrico yo soy asistente yo trabajo en un geriátrico yo te diría una época en que no se pedía el consentimiento a pesar de que la ley se empezó a pedir por supuesto que hubo quienes firmaron sin saber que firmaron después se trabajó un poco más y más y hay lugares donde es efectivo real el derecho hay otros lugares donde firma acá pero yo trabajo de larga de largo tiempo para poder llegar a que la persona comprenda entienda que está no que te la dejaron por una semana y después te la dejan para siempre sino que se va a quedar ahí hasta que sea necesario pero esto es una cosa que se trabajó mucho así como se trabajó mucho en que el personal esté capacitado porque antes la ley no pedía yo sí me capacito todos los años hago ya ahora termino justo a las 20 horas de este año además es una cosa que me gusta hacerla yo lo hago porque a mí realmente me gusta claro a mí también me gusta y te digo que hace 21 22 años que estoy en esto desde que se inició la ley y mucho he visto no he visto en época de pandemia porque lo he visto solo por Zoom pero te digo que es importante el compromiso del equipo ya no te digo las asistentes el equipo completo que cuando ingresa alguien es un trabajo de todos claro es un trabajo de todos de la pucama de todos porque generalmente las asistentes estamos generalmente todos los días con él conocemos a los abuelos qué le pasa si se levantó bien si se levantó mal si está de buena onda si está de mala onda qué le gusta comer no le gusta qué no le gusta comer a veces lo conocemos mejor que el familiar eso es la realidad lo que pasa que si bien no hay muchos porque como hago en los cursos no hay muchos abuelos adultos mayores en geriátricos pues son muy pocos creo que también tiene que ver con lo que es la sociedad si bien está bueno que que ustedes hagan su trabajo de que se cumpla todo lo que necesitan los adultos también creo que tiene que ver con la sociedad él de él cómo se criaron cómo estuvieron en qué ambiente están el decir bueno no lo puedo cuidar a mi viejo bueno va a tener que terminar en un geriátrico porque mi situación no me lo permite porque trabajo tengo mi familia tengo mis hijos tengo todo hay adultos que van porque son viejitos los dos y si no se puede cuidar ellos va de él no se puede cuidar entonces terminan ahí creo que también tiene que haber lo social con que lamentablemente algunos van porque no es no tienen otros recursos porque no terminar porque no se alimentan no toman los medicamentos no se bañan entonces tienen que ir a estos lugares pero que creo que también es lo social y hay muchos abuelos abuelos digo abuelos viejos que terminan en esa situación este porque no les queda otra y hay de todo como en todos el geriátrico es un mal necesario porque no es donde tenemos trabajo tenemos hijos tenemos nietos tenemos cosas llega un momento que no podés darle la atención de vida la atención que realmente se merecen porque hay personas que llegan maravillosamente mejor que uno que tiene una edad menor y hay otros que llegan con muchas patologías muchas cosas que bueno que lo necesitan yo creo que últimamente está retardando el tiempo del ingreso a los establecimientos porque por el costo por un montón de cosas de la situación de nuestro país por muchas cosas pero cuando ya no dan más es cuando hacen el paso no es fácil ni para la familia ni para el adulto no porque nosotros lo vemos no es fácil no es fácil porque ellos quieren hacer su vida ellos quieren tener sus cosas ellos quieren tener sus costumbres y se tienen que adecuar a otra cosa que no es la rutina hay una rutina que nosotras tenemos que hacer porque no solo tenemos a cargo claro no solo tenemos a cargo a un solo residente sino tenemos a varios y todos tienen el mismo tenemos que tener el mismo cuidado y respeto para todos cada uno tiene su tiempo entonces ellos extrañan eso extrañan su casa extrañan sus cosas extrañan sus olores extrañan su forma de a ver de manejarse entonces es un trabajo si es un arduo trabajo exacto pero hay que tener la mirada y el alma abierta a observar ese tipo de cosas por eso escuchamos mucho hablamos mucho fijamos que el contorno entre trato por lo menos yo trato de averiguar a ver qué es lo que tiene si tiene hijos si tiene tratar de buscarle o cambiarle y si está triste bueno vamos a hacer otra cosa vamos a escuchar música vamos a bailar o vamos a hacer eso o ponete a hablar con esta buscarle la vuelta a veces es difícil a veces no pero bueno es el día a día es el día a día les voy leyendo los últimos comentarios así vamos cerrando y le damos Silvia Torres dice buenas tardes soy del hogar San Martín trabajo hace más de 37 años soy del departamento administrativo y me consta que hay un equipo que hay establecido un equipo interdisciplinario que le dan la bienvenida y a la vez todo un sector el personal y a su vez todo el personal de cada sector se involucra y hace sentir bien al nuevo en su adaptación y a la vez está y está así hace años los más involucrados son los cuidadores desde lo más íntimo que es la higiene en la charla y charla con los que los acompañan sí claro de la Barza Martín somos compañeros sí por eso bueno acá Jaqueline dice es verdad nosotros sabemos más que la propia familia ella trabaja a domicilio bueno dicen felicitaciones a todas muy interesante la charla dice Silvia Torres del Hogar San Martín bueno y de mi parte desde ya Florencia Paola les quiero agradecer muchísimo por este paso que abrieron por todo lo que nos brindaron de su experiencia durante la pandemia y del trabajo que ustedes todos los días brindan en la calle y por lo que hacen sí bueno gracias de mi parte Loli un espacio muy lindo compartir ya iremos puliendo pero espero que sea interesante y bueno las preguntas que quieran ya las invitamos otra vez cuando quieran volver para seguir contándonos bueno muchas gracias muchas gracias Loli por la invitación también y gracias Patri por tu aporte también hola Fede hola Fede hola ¿cómo están? bueno dale dale Fede un beso grande y las solicito las solicito de corazón son unas genias además de grandes compañeras de buenas personas son unas genias saben muy bien lo que están haciendo respiro cuando veo jóvenes así como ustedes hay una gran esperanza para los que ya estamos un poco con las canas más blancas quería también agradecer a todos los que bueno se conectaron y nos estuvieron escuchando y dieron su aporte eso es muy valioso muchas gracias tal cual gracias a todos bueno y muchas gracias a Mauro también que nos dan cuenta de esto y nos ayudó a que estuviéramos todos tal cual gracias Mau gracias buenas tardes a todos gracias a todos gracias chicas gracias gracias chau chau chau